En entrevista el director de protección civil del estado de Oaxaca, Felipe Reina Romero, reiteró que durante el mes de septiembre se decomisaron de 40 a 50 kilos de fuegos pirotécnicos en diversos establecimientos de la capital oaxaqueña, esto como parte del operativo de las fiestas patrias. Porque al menos en áreas urbanas la ojiva o el plomo de la bala tiene que caer forzosamente y pues muchas veces esta ojiva o este plomo causa heridas o muchas veces hasta la muerte de personas. Reina Romero explicó que durante el mes de septiembre protección civil estatal impulsará estrategias para evitar el uso de los fuegos pirotécnicos, sin embargo dijo que en ocasiones son los padres de familia quienes bajo un acto de irresponsabilidad permiten el consumo de cohetes a las y los menores de edad. Porque también se compra de una manera clandestina y desafortunadamente aquí son los mismos padres de familia que a sus hijos les compran pues estos juegos pirotécnicos y que muchas veces salen heridos, muchas veces incluso hasta pierden la vida algunos menores de edad. Porque no saben realmente el peligro que encierra esto y no saben el correcto manejo de estos juegos pirotécnicos. Finalmente exhortó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias durante los festejos del grito de independencia, una de ellas no abusar en el consumo de alcohol. Vamos a estar pendientes de que las personas no tengan conductas inadecuadas durante esta concentración masiva, no deja de ser peligroso siempre una concentración masiva de personas y nuestra obligación es estar pendiente para que no se generen inercias de conducta social que puedan derivar en algún accidente. Con imágenes de Citlaly Aragón reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.